¿Estás bien? Me lastimé a la espalda. Conozco una clínica donde puedes ir. A mí me ayudaron. Marque Médicos 1-800-922-1341. Cuentan con 20 años de experiencia. Todos nuestros doctores hablan español. ¿Cómo sigues? Ya me siento mucho mejor. Gracias por recomendarme las clínicas. Marque Médicos. Los especialistas de accidentes de trabajo. Marque Médicos.